Hola, en el vídeo de hoy veremos cómo ajustar el volumen de cada programa de forma independiente en Windows 11. Simplemente tenemos que usar lo que se llama mezclador de volumen. Para ello, vamos a hacer clic derecho del ratón sobre el altavocito que tenemos en la bandeja del sistema de la barra de tareas. A continuación, clic izquierdo sobre el mezclador de volumen. Nos saldrá un deslizador para el volumen de cada programa. Pero hay más. Además, puedes elegir un dispositivo de salida diferente para cada programa. Por ejemplo, podría hacer que ClipClip se escuche solo por los auriculares y dejar los demás por los altavoces. Esto es todo. Muchas gracias por la visita.